Si te dijera que entre 1974 y 1978 hubo una guerra civil entre dos clanes que compartían lazos de sangre, que dejó muertos y desaparecidos y que terminó con la victoria y la expansión de territorio de uno de los bandos, seguramente nunca asociarías este suceso con seres que no fueran humanos. Pero el caso es que este acontecimiento fue protagonizado por chimpancés, que si bien son los seres con mayor parentesco genético con los humanos, no dejamos de considerar los animales que actúan por puro instinto y que son incapaces de elaborar planes a largo plazo. Sin embargo, los primates nos han demostrado muchas veces que su parecido físico con nosotros no es pura casualidad, que son perfectamente capaces de sentir emociones y de usar el pensamiento racional para encontrar una forma de solucionar algún problema a primera vista irresoluble, incluso si es para usarlo en contra de miembros de su propia especie. El Parque Nacional Gombe, en Tanzania, fue la ubicación donde por años vivía una comunidad de chimpancés que terminó por dividirse en el norte y en el sur. Todo empezó con la muerte del macho alfa de la comunidad. Su puesto fue tomado por el simio llamado Humphrey, pero esta asociación de poder hizo que Charlie y Hugh, otros dos machos, decidieran separarse del grupo llevándose consigo a otros miembros. A este grupo recién creado se le conoció como el Clan Kajaba, el cual contaba con seis machos, tres hembras y sus crías, un número bastante reducido si lo comparamos con el resto de la comunidad, el llamado Clan Kasaquela, que contaba con ocho machos, doce hembras y sus crías. Desde la separación de la comunidad en ambos grupos, pasaron de ser una sociedad entremezclada a una en que los machos de ambos bandos se enfrentaban nada más se veían, chillándose y tirándose objetos. Era como si, al distanciarse, lo que antes eran compañeros y familiares se convirtieran en desconocidos que amenazaban su supervivencia. La guerra estalló cuando ocho miembros del Clan Kasaquela, entre los cuales se encontraba Humphrey, su líder, se dirigieron al territorio de los Kajama con el claro objetivo de asesinar a uno de sus machos, el joven Godi, quien se encontraba comiendo sobre las ramas de un árbol. El pobre chimpancé, sabiendo lo que venía, trató de escapar, pero lo atraparon, golpearon y mordisquearon hasta dejarlo inmóvil. Y para sorpresa de los observadores fue Rodolf, un chimpancé mayor que hasta ese momento nunca había mostrado una actitud violenta, quien remató a Godi de un pedrazo en la cabeza. Considerando su asesinato como un logro, los machos del Clan Kasaquela celebraron su muerte chillando y golpeando ramas contra el suelo. El Clan Kasaquela se dispuso a acabar con todos los machos del Clan Kajama aunque éstos nunca mostraran hostilidad hacia sus antiguos vecinos. Eventualmente, todos los machos Kajama fueron asesinados. Uno de ellos desapareció y nunca fue encontrado. Estos ataques de los Kasaquela siempre se ejecutaban en grupos numerosos que iban a por un solo componente. Clara muestra de que estos asesinatos fueron anticipados y planeados. En cuanto a las hembras Kajama, una fue asesinada y otras dos desaparecieron. El resto fueron llevadas de vuelta con los Kasaquela, los cuales consiguieron una victoria apabullante frente a un Clan Kajama que, aparentemente, nunca buscó inmiscuirse en esta matanza. Los Kasaquela recuperaron el territorio ocupado por los Kajama, pero otra comunidad de chimpancés, los Calande, los cuales los superaban en número, se hicieron con una gran parte de este territorio recién conquistado. Aún a día de hoy, no existe una certeza absoluta sobre los motivos que incitaron a este exterminio de chimpancés por parte de sus propios congéneres. Pudo haber sido por simple expansión de dominio, para hacerse con las hembras del otro clan, o por una rivalidad existente entre los machos de ambos grupos. Durante décadas, este incidente fue silenciado por la comunidad científica por miedo a que la sociedad antropomorfizara a los chimpancés, que ya no los vieran como animales, sino como a seres humanos más salvajes.